Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Esta es nuestra clase de AM, o sea, de amplitud modulada, o sea, básicamente, nuestra clase sobre radio. Bueno, ¿qué vamos a aprender aquí? Bueno, la idea que en este punto ustedes ya van a haber leído el apunte que yo les envié y deben estar por lo menos mínimamente con algunas preguntas. Entonces, vamos a recapitular los conceptos de ese apunte y vamos a aprender un poquitito cómo es que se hace para poner información en una onda de radio y enviarla a través del espacio o a través del aire para que llegue del otro lado y podamos escuchar información. Hoy en día estamos completamente habituados a esta situación, pero este es uno de los primeros medios de comunicación después del telégrafo que existió y, por lo tanto, la manera en la que se envía la información es muy simple, muy importante, es sencilla de aprender y es una de las más básicas. Vamos a usar AM como modelo para poder entender cómo se hacen todas las transmisiones y después veremos en los demás más detalles. Bueno, para poder entender AM, primero necesitamos repasar cómo se escribe una función senoidal. En este caso, vamos a utilizar funciones senoidales para poder representar las señales, tanto de la portadora como de la moduladora, que vamos a usar para construir nuestra señal de AM y que nos van a permitir poder enviar información a través del espacio. Entonces, comencemos por lo básico. Una señal senoidal está compuesta por un término multiplicativo que va a ser la amplitud. En general, si estamos escribiendo una señal electrónica, podemos pensar en la amplitud en términos de tensión o de corriente. Si fuera una señal que viaja por el espacio en términos de la amplitud de los campos electromagnéticos. Entonces, ADT va a representar la amplitud de la señal. Entonces, si tenemos una señal electrónica, esta ADT va a ser una amplitud en volt. ADT es una señal constante, en el caso de que nos respiramos a una señal de senoidal pura, y ADT puede ser una señal variable, en el caso que nos respiramos a una señal compuesta. Entonces, después tenemos el seno, y acá está escrito como sin porque está en inglés, y en muchas calculadoras aparece también como sin, así que preferí mostrárselos así. ¿El seno de quién? De 2 por pi, por la frecuencia, que es esta F, por la frecuencia en función del tiempo, más el término de fase o corrimiento. Entonces, tenemos 2 por pi, por la frecuencia en función del tiempo, más el corrimiento. Entonces, pensemos un poco, aquí están asociados todos estos términos. En este caso, como dijimos, la amplitud tiene que ver con la tensión, la amplitud de la señal, que va desde el mínimo hasta el pico. El término de fase tiene que ver con el corrimiento, es como si yo agarrase de esta señal y tirase en esta dirección, y entonces la señal se desplaza de izquierda a derecha, cambiando el punto en el cual arranca. Acá arranca de cero, pero podría arrancar en el pico, podría arrancar de la mitad, ¿sí? Es como si eso estuviera desplazado. Eso es la fase de la señal. Y la frecuencia tiene que ver con cuántos ciclos entran en el espacio definido por el periodo. Entonces, ¿cuántos ciclos entran acá? 1, 2, 3, ¿cuántos ciclos? En función del tiempo van a entrar. La frecuencia es la inversa del periodo. Recuerden, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Correcto? Bueno, avancemos un poquitito más. Ahora, tratemos de construir nuestra señal de AM. Esta señal de AM contiene una componente que es la portadora o carrier en inglés. Por eso la van a ver con C en los apuntes. Entonces, esta es la portadora, ¿sí? Es nuestra señal de radiofrecuencia, de alta frecuencia, que nos va a permitir llevar el mensaje. ¿Qué otra componente va a tener nuestra señal, ¿sí? De AM. Bueno, nuestra señal moduladora. Esta es la información que nosotros queremos poner sobre la portadora, ¿sí? Repito, esta es la información que nosotros queremos poner. Y entonces, esta señal moduladora, ¿qué va a ser? Va a ser el sonido, ¿sí? La música, va a ser la palabra, la voz, ¿sí? Va a ser la información básicamente que nos va a permitir crear nuestra señal que va a ser nuestro mensaje. Entonces, ahora vamos a ver cómo colocamos esta información sobre la portadora, cómo las vamos a combinar. Y la idea es que vamos a usar nuestra señal moduladora, ¿sí? Nuestra señal de audio, como si fuera un potenciómetro que va a regular la amplitud de la portadora. O sea, vamos a usar la señal de audio para cambiarle la amplitud en distintos momentos a nuestra señal portadora. Pueden imaginárselo como que esta señal moduladora regula un potenciómetro que va a cambiar la amplitud de esta señal. Se lo pueden imaginar aquí. De manera que la combinación de estas 2 señales nos va a construir nuestra señal de AN, ¿sí? En este caso tenemos un tono puro. Se lo pueden imaginar como cualquier tono puro de una frecuencia determinada que quieran. Después les voy a hacer, cuando terminemos este video, les voy a hacer escuchar algunos tonos puros. Estoy segura que alguna vez en la vida los habrán escuchado. Estos suenan muy feos y muy parecidos a los tonos del teléfono, que de hecho lo son. Así que, para que vean, aquí me refiero con un tono puro. Bueno, de todas formas, utilizamos esta señal para construir nuestra señal de AM, cambiándole la amplitud a la portadora. Bueno, para describir esta señal modulada, tenemos una ecuación que nos permite describir cada uno de los términos que componen la variación, el cambio en la amplitud. Entonces, primero, déjenme decirles que en la ecuación que les voy a mostrar a continuación, que parece re difícil, en realidad, las cosas que aparecen son muy sencillas. Aparecen dos términos, fundamentalmente. Primero, aparece un término que tiene que ver con la frecuencia, fíjense, de la señal moduladora o señal de audio. Después, aparece otro término que tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? De la señal portadora o carrier, como habíamos visto. Entonces, fíjense, esta ecuación tiene tres términos. Uno, que sería este, acá está este otro término sumado y está este otro término restado. Entonces, vamos a ver qué tiene el primer término. Fíjense, está la amplitud de la portadora, el seno de 2 por pi, por la frecuencia de la portadora, por el tiempo. O sea, que este término de acá es como si yo estuviera describiendo simplemente la señal portadora en función del tiempo. Si ustedes grafican esto, agarran y lo grafican con cualquier programa para graficar, por ejemplo, como el jefebra, ¿sí? Dándole un valor fijo a la frecuencia y un valor a la amplitud, les va a quedar una gráfica muy parecida a esta. ¿Y quiénes son los otros 2 términos que aparecen? Bueno, fíjense, aparece esta M, que ahora vamos a ver. Esta M es el índice de modulación. Vamos a ver cómo se calcula y con qué tiene que ver. Pero ya les adelanto que tiene que ver con la relación de amplitud que tiene entre la señal de audio y la señal portadora. Aparece ese índice de modulación multiplicando, ¿sí? La amplitud de la portadora y ahora aparece el coseno de 2 por pi por la diferencia entre la señal portadora y la señal de audio, de las frecuencias. Fíjense, es la diferencia de las frecuencias por el tiempo, ¿no? Porque el coseno depende del tiempo, el seno depende del tiempo. Son todas funciones que describen las variaciones de las señales en función del tiempo. Son funciones. Y el último término que tenemos acá es, fíjense, idéntico a este que está acá, pero aparece restando. Y en lugar de aparecer, fíjense, la resta de la frecuencia entre la portadora y la señal de audio, aparece la suma. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo 1, 2 y 3 componentes en frecuencia. Ahora vamos a ver quiénes son. Entonces, para que se entienda bien la idea, este sería un gráfico de cómo queda la señal de AM. Fíjense que va variando la amplitud, ¿sí? De esta señal en función del tiempo. Y adentro, la frecuencia con la que va variando es aproximadamente la frecuencia de la señal portadora. Entonces, portadora, dijimos. Si yo grafico la amplitud de la portadora, ¿sí? En función, no del tiempo ahora, sino de la frecuencia, la portadora tiene una frecuencia definida. O sea, que va a ser una rayita que tiene altura igual a la amplitud paradita en el valor de la frecuencia de la portadora, fc. Entonces, ahora, ¿qué me quedan? ¿Cuáles son las otras componentes en frecuencia que aparecen de la señal? Debajo de fc aparece lo que se conoce como banda lateral inferior. Y fíjense que en este caso, si yo digo que la frecuencia de la señal de audio, ¿sí? De la señal moduladora fuera, por ejemplo, 1 kilohertz o 1.000 hertz, me aparecería, ¿sí? A una distancia igual a 1.000 hertz para abajo. O sea, que este puntito está clavado a fc menos 1.000. Y de este lado, ¿a dónde me aparece? Bueno, a una distancia igual a 1.000. ¿Qué sería? fc más 1.000. Entonces, fíjense, volvamos a pensar este gráfico. Acá lo que hicimos es ponerle un valor de frecuencia determinado, ¿sí? Pero vamos para atrás un segundo. Y volvamos a nuestro grafiquito que tenía la ecuación. Fíjense, fc menos fa, fc más fa. Entonces, este término, ¿sí? Está asociado con la componente de frecuencia de lo que se conoce como banda lateral inferior. Y este que está acá está asociado con la componente de frecuencia que se conoce como banda lateral superior. Entonces, volvemos a nuestro gráfico. Y ahora pensamos en lo siguiente. Uno cuando envía un mensaje, en general, no envía una única frecuencia. Lo estamos pensando así para entender cuál es el fenómeno. Pero uno envía un conjunto de frecuencias. Y, de hecho, va variando porque el tono de voz o el sonido, la música, van variando de frecuencia a lo largo del tiempo. Entonces, hay todo un pedazo, un espectro pintado en torno a lo que serían la frecuencia central de la señal que estamos mandando. Entonces, en lugar de pensarlo como unas rayas verticales así, lo podemos pensar como, ¿sí? Lo que sería toda una región de amplitudes de un lado y del otro de quién, de lo que era nuestra portadora. Entonces, todo este ancho, toda esta banda lateral inferior es donde se va a ir depositando un montón de componentes en frecuencia asociadas a las variaciones que va a tener la frecuencia de la señal de audio, ¿sí? Esto para que vean qué es lo que sucede en la vida real. Esto es una idealización que nos va a servir un montón y nos va a permitir hacer un montón de cálculos a lo largo de los ejercicios que yo les di. Entonces, uno de los cálculos involucra calcular lo que se conoce como índice de modulación. Y se acuerdan que yo les dije que es la relación de amplitudes, bueno, el ratio. ¿Entre quién? Entre la amplitud, ¿sí? De lo que sería la banda lateral, ¿sí? Y la amplitud de lo que sería la portadora. ¿Sí? Pero, ¿quién es la banda lateral? Bueno, esto es la señal de audio. Entonces, la amplitud de la señal de audio dividido la amplitud de la portadora me da lo que se conoce como índice de modulación. Si esto lo multiplican por 100, van a obtener lo que sería el porcentaje de modulación. ¿Correcto? Entonces, esta es una de las ecuaciones que aparece, ¿sí? En los ejercicios. La otra ecuación que aparece en los ejercicios es la que yo les había mostrado recién, que tiene el seno y el coseno y que les va a permitir poder calcular, ¿sí? Y poder graficar la señal. Entonces, volvamos a nuestra señal de AM y vamos a tratar de graficarla. Porque aquí lo que tienen ustedes es un gráfico aproximado. Pero este gráfico se puede hacer bastante preciso, considerando los puntos donde la señal, la envolvente de la señal, que sería como unir todos estos puntitos, ¿sí? Los bordecitos de la señal alcanzan el mínimo y el lugar donde la señal, o la envolvente de la señal, mejor dicho, alcanza el máximo. Este caso lo hice para un índice de modulación de un medio de 0,5. Entonces, ¿cómo la dibujamos? Bueno, acá tienen la amplitud de la portadora. O sea, desde acá hasta acá dibujan la amplitud de la portadora. Se paran en el borde de la portadora. ¿Y cuánto van para abajo? Bueno, fíjense. El valor de lo que sería nuestra señal moduladora o señal de audio. ¿Y cuánto van para arriba? El valor de lo que sería nuestra señal de audio. Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacer un gráfico bastante preciso de cómo sería nuestra señal de AM, que es el primer punto del trabajo práctico, que les dice bosquejar, que significa dibujar la señal. ¿Correcto? Entonces, van a tener distintos casos o distintas situaciones donde el índice de modulación, por ejemplo, es muy bajito. Entonces, la relación de amplitud es casi ni cambia. Acá cambia un poquito más y acá cambia un poquito más. Entonces, una situación medio extrema es lo que se conoce como sobremodulación, que es cuando el índice de modulación les da mayor que 1. También se los pregunta, se los muestra, en realidad, el texto que yo les di para que ustedes miren. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Tenemos la amplitud de la señal de audio, la amplitud de la portadora. Esto que tenemos acá es un gráfico en el dominio de la frecuencia. Mientras que el que teníamos antes, este que está acá, y todos los anteriores que tienen la señal senoidal variando, son gráficos en el dominio del tiempo. Gráficos en el dominio de la frecuencia, gráficos en el dominio del tiempo. Bueno, espero que les resulte útil. La idea es que vean este video para poder resolver los ejercicios. Practiquen un poco, practiquen un poco con las unidades. Y, bueno, nada, la idea es que sigamos por este camino, que venimos bien. Después de ver este video, vuelvan a ver el video básico que yo les había mandado de internet y como que lo van a sentir ahora más natural. Bueno, nos vemos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!